Mi nombre es Juan Pablo Medina, soy artista visual y trabajo principalmente con soportes como la fotografía y el videoar. El curso online que impartiré en Luz Viajera intenta brindar a los participantes un espacio para reconocer su trabajo fotográfico en una u otra estrategias de lo contemporáneo, discutir sobre sus proyectos y analizar referentes que puedan ser significativos para su producción. La docencia ha sido una parte muy importante en mi vida y la veo como una posibilidad de proponer espacios en donde crear y dialogar en torno a la imagen. Los invito a que se inscriban al curso online Análisis de la Fotografía Artística Contemporánea en Luz Viajera.